Entrevista matutina ¿Cuáles son esas bondades? ¿Cómo se comenzó? ¿Cuál es la punta de lanza en los primeros ocho meses del año de esta nueva gestión? Bueno, en realidad son muchas. Hemos empezado por el plan de mantenimiento urbano realmente del municipio. Hemos empezado con una campaña de asfaltado, de bacheo, de las limpiezas, de los drenajes, que es importante en virtud de las lluvias que se nos avecinaba. Pero ahorita puntualmente, hace ya mañana ocho días, tuvimos un encuentro con el empresariado de nuestro municipio en función a que nosotros lo dijimos en campaña, lo sostenemos, lo mantenemos, que nuestro principal aliado para ser exitoso es el empresariado del municipio. En el municipio Carrizal tenemos el centro comercial más importante de todos los altos mirandinos y tenemos por supuesto allí un grupo de empresas que son vital para nosotros, son nuestros embajadores. No solamente venden en el mercado nacional, sino un poco más allá. Y nosotros quisimos establecer una marca que se llama Hecho en Carrizal, de manera que nuestros embajadores, en este caso nuestras empresas, se identifique con una etiqueta que se diga Hecho en Carrizal y que la gente sepa que Carrizal es un municipio que está ubicado en los altos mirandinos, que tenemos 32 metros cuadrados, pero que estamos haciendo lo posible para sacar a Venezuela adelante y puntualmente nuestro municipio. Sabemos que la situación económica del país es un poco fuerte, pero nosotros desde nuestra óptica estamos contribuyendo para sacar nuestro municipio adelante. Entre ellos hicimos una reforma a la ordenanza de actividades económicas y afines, a razón de que hubo una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del año 2019, si mal no me equivoco, y estableció las alicotas, entre ellos una banda de 2.5, y nosotros hicimos una reforma a esa ordenanza, bajamos a 1.6, 1.7 y 1.8 las alicotas, el porcentaje que van a pagar nuestros empresarios. Y no solamente eso, sino que metimos allí una reforma también a la ordenanza en cuanto a beneficios desde el punto de vista fiscal para que vayan nuevas inversiones al municipio. De hecho, vamos a tener ya pronto dos grandes comercios en nuestra jurisdicción, como es el foro, como es Revital, producto de estos beneficios que le estamos dando, beneficios fiscales que son la exoneración por un año y tal vez un poco más, bajo la consigna de que allí van a trabajar aproximadamente unas 700 o 800 personas, y eso va a mover la economía del municipio. Y para nosotros eso es vital. Si logramos mover la economía del municipio, por supuesto que vamos a tener mejor gestión, que eso alarga lo que queremos, llevarle mayor beneficio a nuestra población. Alcalde, en los 32 kilómetros que ya mencionaba, 32 kilómetros cuadrados del municipio, ¿cómo ha sido el trabajo de vialidad para la recuperación de vialidad del municipio? Y considerando también todo lo que ha pasado recientemente con la carretera panamericana, ¿qué se ha hecho en Carrizal? Bueno, realmente, bueno, hemos hecho muy pocas cosas, a pesar de toda la magnitud de los problemas que tenemos. Pero hemos ido puntualmente haciendo algunos bacheos, hemos recuperado. La carretera panamericana, que no es jurisdicción nuestra, sino corresponde a la autoridad única de la panamericana, a la gobernación del Estado, nosotros hemos estado trabajando allí de la mano con ellos. Hemos hecho algunos bacheos en la panamericana para evitar que, bueno, los que transiten por allí, que también pasan nuestros vecinos del municipio de Carrizal, sean, digamos, ocurra algún accidente o se dañen sus vehículos. Pero ahorita la gobernación empezó un bacheo, precisamente, de los límites entre nosotros y los alias, empezó un bacheo hacia la zona, vía Caracas, y bueno, esperamos que nos toque a nosotros también en algún momento en lo que es la jurisdicción del municipio de Carrizal, en el eje de la panamericana. ¿Cómo se encuentra el municipio de Carrizal en materia de servicios públicos? Bueno, estamos avanzando. Nuestro servicio de aseo urbano no es el mejor del mundo, pero es uno de los mejores que tenemos. En materia de agua, también hemos hecho una buena alianza con Hidrocapital y estamos atendiendo todas las dificultades que se nos presentan en materia de agua. Hemos ido avanzando. En cuanto a ello, nosotros hemos adquirido un camión cisterna para apoyar allí. En materia de electrificación, de la electricidad, bueno, también hemos hecho una alianza con Corpoelep. Estamos cambiando las luminarias. Ahorita llevamos ya aproximadamente 600 luminarias cambiadas, nuevas. Y estamos recuperando las existentes, haciéndole el mantenimiento respectivo. Estamos estas luminarias nuevas colocándolas en las vías principales y en las vías secundarias. Estas que vamos a recuperar las vamos a ir desplazando hacia esas otras vías. Y bueno, y el plan de mantenimiento que es la corta de árboles, maleza y este tipo de cosas en los tendidos eléctricos que son nuestro principal enemigo porque cuando llueve y hace viento, por supuesto que los cables de alta tensión provocan corto y es donde se va la energía eléctrica. Estamos trabajando con ello. Igual que nos sucede con Cantebé. No es nuestra responsabilidad, pero son nuestros beneficios, son nuestros conciudadanos del municipio de Carrizal los que sufren y padecen cada vez que ocurren este tipo de situaciones. Alcalde, mencionaba el tema de las lluvias. ¿Cómo ha afectado o ha afectado, incluso si se menciona de una vez, si hay algún tipo de afectación de las lluvias en el municipio con la cantidad de ondas tropicales que han pasado por el territorio nacional durante esta temporada de lluvias? Bueno, fíjate, producto de que nosotros desde que llegamos al gobierno lo primero que hicimos fue hacer el mantenimiento preventivo de lo que es cunetas, torreteras, alcantarillados, el dragado de la quebrada Santa Isabel y la quebrada Carrizal, que son las que van hacia colinas de Carrizal y Montaña Alta, las dragamos con tiempo suficiente de manera que allí no se provocase ningún tipo de desbordamiento que ocurría en el pasado constantemente en la zona de Montaña Alta, que se inundaba toda esa zona. Bueno, nosotros vinimos haciendo el dragado, el mantenimiento respectivo y, por supuesto, la limpieza de vuelo y te repito, de quebradas torreteras para evitar precisamente que las lluvias pudiesen hacer estragos en nuestra jurisdicción. Sí han ocurrido algunos pequeños derrumbes, pero que nuestras cuadrillas de Cervica Carrizal de manera inmediata estamos atacando. No tenemos máquinas y no tenemos camiones, pero contratamos esos servicios para atender estas situaciones. Menciona esta serie de vicisitudes y de falta de equipos y de recursos, incluso en Carrizal, pero más allá de eso, ¿se han podido realizar programas sociales en estos primeros ocho meses? Bueno, sí, indudablemente. Estamos atacando. Nosotros a través de Fundavivir venimos haciendo algunas labores de carácter social. A nivel deportivo venimos atacando la parte deportiva. A pesar de todo eso, porque te cuento algo, nosotros cuando llegamos al municipio estábamos recaudando aproximadamente 130 mil dólares. Ya nosotros estamos llegando casi a los 300 mil dólares al mes recaudados. Eso significa que hemos generado confianza en el empresariado y en el comerciante. Y eso nos ha dado también un poquito de músculo para nosotros poder contratar y poder contrarrestar todo este tipo de situaciones que tenemos. Pero sobre todo la situación que nos embarga ahorita y que fue una propuesta que hicimos al empresariado del municipio de Carrizal para ir a la parte social, que ellos tienen la responsabilidad social empresarial y nosotros queremos bidireccionar esos recursos que ellos tienen en una alianza que vamos a tener con los empresarios es para atacar la educación del municipio. Es decir, nosotros vamos a hacer un convenio con una universidad, con la UNESCO, y queremos preparar la mano de obra calificada que esas empresas de Carrizal requieren. Y aparte de ello, queremos atender un programa que tenemos nosotros que se llama Los Carricitos, que es para dar tareas dirigidas en unas áreas del municipio y atender la educación como parte básica de la formación de nuestro municipio, de nuestra gente, de nuestros ciudadanos. Alcalde, mencionaba el tema de la recaudación fiscal y habla de llevarlo de 160 mil a 300 mil dólares mensuales. ¿Cómo ha podido lograr eso? ¿Qué incentivos se le ha dado a la gente para, y a la gente y a los comerciantes, evidentemente, para que paguen sus tributos? Fíjate algo, Gregorio. Cuando nosotros llegamos, nos encontramos con la situación siguiente. Habían negocios que no pagaban impuestos municipales. Habían otros que la licuota era de 2.5, como lo dije con anterioridad, y de manera discrecional, el funcionario de turno, el que quisiese o el que se fuese a quejar, el empresario o comerciante, le bajaban las licuotas correspondientes de acuerdo a la discrecionalidad de ese funcionario. Nosotros lo primero que hemos hecho es que hemos aplicado lo que está en la ordenanza y no lo que aplique nuestro funcionario correspondiente. Eso es lo primero que hemos hecho. Que hay contribuyentes que pagaban y que todavía están, porque eso lo estamos chequeando, tenemos nuestros fiscales en la calle, que pagaban mínimo tributable, que paguen lo que le corresponde. Porque si ellos tienen dentro de su estructura de costo, es decir, el pago del impuesto municipal, y te lo cobran al ciudadano, al consumidor, y no te lo pagan al municipio, entonces se están agarrando algo que no le corresponde. Y ahí está nuestra fiscalización, y eso ha generado que, por supuesto, haya más confianza y que la labor que estamos haciendo se está viendo en la calle. ¿Cómo está la producción en materia de alimentos en Carrizal? Bueno, nosotros tenemos allí varias empresas productoras de alimentos, tenemos varias industrias que se dedican a... Tenemos mataderos de aves, nosotros tenemos tres mataderos de aves importantes en nuestra zona, y bueno, y eso nos da a nosotros... Por eso es que te digo que queremos vender eso lo hecho en Carrizal, porque Carrizal tiene esas bondades. Al extremo que la Virgen María, de los tres municipios, en el municipio donde apareció fue en Carrizal. Nosotros tenemos allá la aparición de nuestra Virgen María, apareció en Carrizal. Y vamos a ser bendecidos ahora también con la inauguración del único santuario, o la única réplica del santuario de la Virgen de Fátima en el mundo. Va a ser aquí en Venezuela y puntualmente en el municipio Carrizal, allá arriba en los Santos Mirandinos. Y eso es, bueno, motivo de orgullo para nosotros promocionar nuestro municipio. Alcalde, en materia de seguridad, ¿en qué se ha avanzado? Bueno, hemos avanzado bastante. Cuando llegamos a la gestión teníamos 100 funcionarios, hoy tenemos 136 funcionarios y con probabilidades de graduar más. Al extremo de que de acuerdo a un estudio que hace el Ministerio de Interior y Justicia, no lo hacemos nosotros, de 96 policías que se evalúan a nivel nacional, nosotros estamos en el puesto número 22. Eso es motivo de orgullo. La única que aparece reflejada de los Santos Mirandinos es precisamente la de Carrizal como una de las mejores policías. A pesar de que conseguimos un solo vehículo operativo y ese fue recuperado por una empresa del municipio. Pero que hoy tenemos ya operativa 3 y ahorita en lo que salga de este programa me voy a reunir con una gente porque voy a adquirir 4 más. Entonces, bueno, estamos en eso. Y hay un empresario que me va a regalar una y me va a repotenciar una. Y aparentemente la gobernación del Estado también me va a entregar otra. Entonces, bueno, voy a tener entre 9 y 10 patrullas operativas en comparación a lo que recibimos. Alcalde, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, gracias a ti y a Benevisión. Estuvo con nosotros José Morales, alcalde del municipio Carrizal del Estado Miranda en entrevista matutina por Benevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más de nuestras mañanas informativas. Ya viene Noticiero Benevisión en vivo. Fuerte abrazo para todos. Entrevista matutina.